Fíjense que Cristian Castro cumplió 49 años y el mejor regalo que recibió fue que su hija menor, Rafaela, de 9 añitos, la pequeña, sin duda, heredó el talento de su padre y le obsequió algo muy especial. Escuchen. Hola papá, feliz cumpleaños. Mi regalo para ti es mi primera composición. Se llama Sonidos Primaverales. ¡Guau, qué bonito! Váyase que sí, que qué regalazo le estaban. Vean a la niña. Pero mi primera composición, o sea, no es la canción que me aprendí. Sí, 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 es mi composición. Exacto, además para piano y violín, o sea, la compuso para piano y violín, por eso tiene ahí el violín junto y obviamente, como lo dijiste, no nada más qué regalazo, sino qué orgullo. Qué orgullo. Lo que sería no se hurta, familia. Como pavo real está el Cristian Castro, yo creo, de verdad que un abrazo y un beso a esa princesa, véanla tocar nada más el piano. Yo creo que eso es lo que nos pabonea como papás.